Bueno, vayamos a gozar con toda la gente chévere, una esperanza. Gracias muchachos. Ahí está la gente de Nea. La gente de Progreso también, buena. Buenas los amigos. Hemos venido a este bonito barrio. Siempre hay uno, ¿no? Siempre, no. Con este son tres ya. Con este son tres ya. Listo. Hoy ya hemos estado más premiados que nunca. Listo. Lo que pasa es que no hay esa fiesta, este huevo no la tiene. Ahí está. Ya listo, no lo tenemos. Listo, seguimos. Continuamos. Con fe para el otro año. Bien, esta canción es para todos los amigos que nos reglamos estas canciones. Y aquí está Marco Antonio para decirle tremenda éxito, tremenda canción. ¡Feliz cumpleaños! Tidia Guamaní, Papucho, feliz cumpleaños. Quiero que escuches amor, que triste es en esta canción Diste como aquel ayer, que solo dejaste mi amor Quiero que escuches mi amor, que triste es en esta canción Diste como aquel ayer, que solo dejaste mi amor Llorar a bordo de ti, una lágrima de amor, mi vida Luego te arrepentirás de esa mujer, que sea su tía Y votar en ser allá, cuando tú me busques, no me encontrarás amor Y votar en ser allá, cuando tú me busques, no me encontrarás amor Sur, 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 sur Lánima de amor para sus producciones Oye, el gumbial de Ocenilla, Guamaní, en el gumbial de Papucho Felicidades Quiero que escuches amor, que triste es en esta canción Diste como aquel ayer, que solo dejaste mi amor Quiero que escuches mi amor, que triste es en esta canción Diste como aquel ayer, que solo dejaste mi amor Llorar a bordo de ti, una lágrima de amor, mi vida Luego te arrepentirás de eso, lo que yo deseo su vida Y votar en ser allá, cuando tú me busques, no me encontrarás amor Y votar en ser allá, cuando tú me busques, no me encontrarás amor Si te vas de mí, con otro querer, no te olvides nunca Que te esperaré Yo no soy feliz, me haces daño Si te vas de mí, con otro querer, no te olvides nunca Si te vas de mí, con otro querer, no te olvides nunca Si te vas de mí, con otro querer, no te olvides nunca Que te esperaré Yo no soy feliz, me haces daño Si te vas de mí, con otro querer, no te olvides nunca Si te vas de mí, con otro querer, no te olvides nunca Que dolor siente mi corazón Y es por ti, con otro querer, no te olvides nunca Si te vas de mí, con otro querer, no te olvides nunca Si te quiero, no te olvides nunca Si te quiero, no te olvides nunca Regresa y ve mi vida Regresa y ve mi amor Regresa y ve mi amor Regresa y ve mi amor Y es por ti Que dolor siente mi corazón Y es por ti Regresa de mi vida Regresa de mi amor De mi sinistra Dame a la más unir Y más llorar Dame a la más unir Y más llorar Y sigue la rumba Y sigue las canciones Marguantando y La Nueva Nota Y No sé cómo encontrarte Y decirte que te quiero Y decirte que te adoro Es el tiempo Y la distancia Para mí es un cielo Para mí es un tormento Ven, que te necesito Ven, dame tu amor Pues yo vivo En mi soledad Ya se falta tu valor Ya se falta tu amor Pues sin ti Me falta todo Pues sin ti Ven, que te necesito Ven, ven, ven Dame tu amor Pues yo vivo Pues yo vivo Mi esperanza En mi soledad Me falta tu calor Me falta tu amor Pues sin ti Me falta todo Pues sin ti Me falta todo Me falta tu amor Me falta tu amor Me falta tu amor Para ellos Para ellos que hoy Están celebrando Sus cumpleaños Como tienen que ser Así que saludarlos De manera muy especial A todos los amigos Los amigos Los amigos Me falta tu amor Me falta tu amor Me falta tu amor